A manera de epílogo de mi recorrido por la Ruta de la Paz, terminamos la jornada pasando por la ciudad de Hilo Vasco. Si no has visto esta serie, te invito a ingresar a este enlace donde conocerás la zona nororiental de El Salvador, una región llena de lugares tranquilos y pintorescos, pero cuya historia más reciente fue marcada por la tragedia y eventos terribles que apenas empiezan a sanar. Pasamos por las calles de Hilo Vasco, buscando un restaurante donde almorzar. Estoy pendiente hacer una visita más extensa a esta localidad, que es famosa por su alfarería, pero eso quedará pendiente para el futuro. Hilo Vasco Hilo Vasco Ya que no encontramos donde parquearnos en la calle, optamos por ingresar acá. Y al fin llegamos a este sitio, donde inmortalizaré este momento con esta imagen. Sin más me despido, esperando que me acompañes en el próximo video. Soy Alex Blanco, nos vemos. Bienvenidos Pina After L M M M Ab cheer